La experiencia que él nos va a contar de primera persona, pues nos puede ayudar a todos de cara al futuro. El club que queremos aquí es formar a personas, formar a deportistas y que eso nos ayude a ser futbolistas. Aquí la idea de hacer un proyecto en el cual se encuentre con la cantera, se está viendo que es real, cada vez intentamos que sean más jugadores de la casa o del entorno, también para nosotros de la casa, gente de Jerez o gente que es de Jerez, que está afuera, que vuelvan y que sea un club en el cual esa filosofía la llevemos a cabo. En cuanto a Jerez como filial, solito el equipo va cercano al primer equipo y que este año yo veo muchas caras conocidas y me familiarizo con muchas caras porque ya había estado aquí entrenando, o entrando en Pica Dueña o incluso porque hemos ido a ver algún partido. Y eso ya es un motivo para saber de que esto va en serio y que bueno, que quizás tiene que verlo también que estáis en el sitio idóneo en el momento mismo. Creo que coherentemente da la importancia a equilibrar ese déficit económico y que todos hagamos un esfuerzo para volver a la normalidad lo antes posible. Llegué en el verano de 2017, llegué a San Fernando hace tres años y yo venía de jugar de tercera maleaz, o sea, perdido de la mano de Dios, que había jugado 20 partidos, había metido 5 goles y me quisieron varios equipos de tercera aquí por la provincia de Cádiz, por Galicia, por Grecia, pero por medio de mi representante me consiguieron una prueba, una prueba con el San Fernando. Es un entrenador que saca jugadores, que ha sacado muchos jugadores, a mí sino ha sacado a Marc Cardona, a Cristian que está en el Málaga, ha sacado a bastantes y bueno, yo decidí apostar por él y al principio obviamente fue complicado porque no es lo mismo estar, yo empecé a jugar con el FIER, con Ficha del FIER, allí los dos o tres primeros partidos de liga, yo venía de jugar de tercera, que me creía que era jugador de tercera o algo y de jugar en tercera pues estaba jugando en segunda apodencia, en primera provincia, no creo que era, pero obviamente jugar, tener la oportunidad de que te diga el míster que vas a tener oportunidad entrenando, que después te lo tienes que ganar obviamente, pero que vas a tener esa oportunidad de estar entrenando y participando con un equipo de segunda B, no es lo mismo hacer una buena temporada en segunda B que hacer una buena temporada en tercera. Todo fue muy rápido y yo de estar empezando a jugar en segunda provincia con el FIER de San Fernando, al terminar el año, esa temporada estaba ascendiendo a primera división con el Valladolid, es un escaparate brutal para que si hacéis buen año pues en lo económico ahora mismo a lo mejor pensaréis que dais un paso para atrás, pero en un futuro pues se quedeis diez para adelante, como me pasó a mí. Se está trabajando en todos los niveles de esa manera para que al final creemos una gran partida, que seamos todos una gran familia.